En 1905, Borshead abrió un negocio familiar basado en una simple idea, hacer los productos delicatessen más finos posibles, nada menos. Cinco generaciones después, nunca nos desviamos de ese compromiso. Cortado a la antigua, ingredientes excepcionales, recetas atemporales. Si un producto no cumple nuestros estándares, no lleva el nombre de Borshead. En un mundo donde la calidad se cuestiona, puedes poner tu confianza en Borshead. Borshead, sacrificate en otras cosas.